¿Qué rayos hace este tipo subiendo videos en la mañana? Por favor, que alguien me explique. Básicamente fue muchachos que el día de ayer me grabé un gameplay que quedó... Pero el audio fue afectado seriamente por el viento, por la distorsión, por miles y miles y miles de factores. Sí, como puedes estar viendo, la más odiada y la más amada. También había que hacerle un espacio en mi canal. En esta ocasión vamos a jugar un poquito con la Compact... Para ver qué tan poderosa es esta arma. Es esta arma, vaya pregunta más tonta, ¿no? Pero bueno, como ustedes saben, no es para nada mi arma favorita. No es lo que más yo use jugando no en Rank. Porque es cierto que cuando me meto ahí a ser veterano, que bueno, últimamente lo he estado haciendo demasiado. Y me dicen, no, te encontré en Rank y estabas con la Compact. Y eso que tú jamás juegas con la Compact... Ya lo sé. Pero... Es que mata rápido, es fácil de usar y bueno, me ayuda bastante a subir de veterano rápidamente. Básicamente por eso. Pero pues no me gusta el arma y por lo general no llego a utilizarla demasiado. Porque bueno, llega a cansar. Así es que bien, hoy me estoy grabando otro gameplay con ella. El anterior pues lo perdí, por el audio estaba mal. Me rehusé a grabarlo sobre encima. ¡Hombre! ¿Qué tenemos aquí montado? Una pequeña fiestecilla, ¿no? Podría haber sacado... A ver si se voltea este. Podría haber sacado el video y luego volver a doblarlo ahí con toda mi voz. Pero no, 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 no. Le quita la emoción a los videos. Le quita la emoción a los gameplays. La sabrosura. Así es que bueno, dije, pues es la Compact. Voy a buscar otra partida a ver qué tal me sale. En fin, es relativamente sencillo. Además de que tengo varias cosas que comentarles. Una más importante. Me los estoy encontrando a todos de espaldas. No busco espaldear ni nada. No sé por qué estoy encontrándome a todos de espaldas. Juro que no es mi intención. Pero bueno. A ver, tenemos otros por allá. Y por las mañanas suelo tener la voz mucho más, más, más ronca que de normal. Que lo normal, la verdad. Bien. Allá tenemos una persona. Bien. No me interesa de momento ir por ella porque tengo buena racha. Y bueno, estoy viendo si me podría sacar un bombardero. Es poco probable después de ver esta situación. Estoy aturdido. Sí. ¡Oh! Qué coraje. Bueno. ¿Qué más da? ¿Qué tengo que comentarles, muchachos? Además de que este video, bueno, es... Yo qué sé. Me hacía falta un video con la Compact. No, tampoco hay que olvidarse de ella. Es decir, sí, es el arma más usada. Pero es un arma más del juego que tenemos que subir videos. Así es que bueno. Quería... Tenemos dos. Qué bueno que el de enfrente no me vio. Quería invitarlos a que en este video, en este mismo, en la caja de comentarios de este video. Me pusieras una pregunta que quieras hacerme. Personal, de mi canal, de lo que tú quieras. Una pregunta en general. ¿Por qué? Porque pronto voy a estar haciendo un preguntas y respuestas. No sé, me gustó la idea. En este canal no he hecho ninguno aún. Y pues... Yo qué sé. Me gusta la idea de hacer un preguntas y respuestas. No sé si grabar mi cara o no grabar mi cara. Eso ustedes lo deciden también, por favor. Eh... ¡Ah! Me mata. En fin. En este video, por favor, les solicito que en la caja de comentarios, repitiéndolo como un subnormal. Dejen una pregunta de lo que ustedes quieran. No, ¿por qué me apareces en el frente? ¡Ah! ¡Qué coraje! ¿Por qué? Odio aparecer en frente de los enemigos. Pero bueno. Por favor, para que yo haga ese preguntas y respuestas. Puede ser cualquier pregunta. Por favor, abstente de obscenidades y cosas así. Por favor, porque a veces es lo que más da coraje. Lógicamente vas a aparecer en el video y te vas a llevar un gran, gran, gran saludo. ¡Vaya puntería me llevas! ¡Vaya puntería me llevas tú! ¡Vaya puntería me llevas tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Ah! Me quedé ahí apascado. Me quedé sin recargar. Venga. No. A ver si puedo... En este video vamos 18-4. No me importa mucho las muertes que tenga. Porque bueno. Tampoco es que sean demasiadas. En fin. En plan así quedar súper negativo. Pero... Me gustaría hacer... Matar, 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 matar. Todo lo que yo pueda. Es decir, jugármela demasiado. No me jodas. Ese hombre estaba en el bug. Y es el supuesto hero. ¡Qué vergüenza me das! ¡Qué asco me das! Desgraciado, fanboy. Me da un coraje que... Encontrarme a personas con el emblema hero. Y que estén ahí lanzando granadas y bloqueando radar. Y... Es decir... Insultas a los que realmente anhelamos algún día con... Pertenecer al clan. Realmente das vergüenza. Pero bueno. ¡Ay! Ya tenemos otra vez el reconocimiento avanzado. Este es el poder de este arma. Es decir... ¡Uy! ¡Qué mala puntería! ¡No! ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No me mató! Bien. ¡Granadas, granadas, 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 granadas. Es lo malo de meterse a rank. Es lo más malo. Como pueden ver ya nada más me falta un rango para que pueda ascender a veterano... Bueno, no. Para que pueda obtener el rango 50 de veterano 13. El próximo directo se los anticipo. Va a ser... Obviamente a fin de mes. Pero va a ser subiendo a veterano 15 mi cuenta. ¡Sí, señor! Por fin voy a subir una cuenta a veterano 15. ¿Saben? Bueno. Esta es mi cuenta. Es la cuenta... La única cuenta con la que he jugado. No... No me han baneado nada. Ni he creado cuentas... Bueno, no falsas. Sino que no he creado otras cuentas ni nada. Este ha sido mi cuenta original. ¡No! ¡Por Dios! No pudiste haberte sacado ese Airstrike. No. Es decir, te hubiera cortado la racha. Seguramente lo compró. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! La partida está muy igualada. Me gusta este modo de juego porque en ocasiones... ¡Te escuché! ¡Te escuché, hombre! Porque en ocasiones... Pues... Si la bandera se retiene o así... Ese tipo sigue en el bug. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya me estás cansando. Me estás cansando. De verdad. ¡Salte de ahí! ¡No! Es que solamente lo pueden sacar así, con granadas. ¡Qué asco das! Es decir, y todavía... ¡Qué asco de persona! Pero bueno. ¡Ay! Aquí seguimos dándoles duro porque realmente eso es lo que estamos haciendo. Tal vez en la partida no. Pero es que cada uno que me pasa por enfrente... ¡Vamos! ¡Muerda! Bueno. Antes lo digo. Antes me matan. Pero voy 32.8. ¡Bien! ¡Uy! ¡Se van dos de mi equipo! ¡Perfecto! Por mí. A mí. Y me sacas enfrente. Y me sacas enfrente. ¡Uf! Por mí mejor que se vayan de mi equipo. Así dejan de matar y me los dejan a mí. Y bueno. Mis matanzas. Mis bajas. Mis kills. Aumentan. Bien. 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 Le voy a ir a quitar ahora mismo la bandera. A ver si puedo. Para retenerla un poquito más. Y que la partida dure. Lo que el tiempo esté. Y así pueda matar yo mucho más. Ese tipo ni siquiera se mueve. Es decir. No sabe cómo jugar. Ese no es un jero vamos ni de broma. En fin. Este tipo sigue con la Volkov. Bueno. Está. Está medianamente bien. Es decir. Mientras no estés ahí con su. Con su. Con tu. ¡Ah! Que no sé hablar. Con tu Thor. Con tu esto. Con tu lo otro. Mátame con lo que quieras. Menos. Bueno. Ya. Da igual. Es que en Rank es la jungla. Es decir. Es. Es. Es el pantano aquí. Aquí en Rank. Porque te encuentras de todo. Hackers. Mineros. Hombre. Un regalito por aquí. Venga el cuchillo. Venga el cuchillo. Venga el cuchillo. Venga la triple. Venga la quadfit. Que se haga. Que se haga la quadfit. Están reapareciendo aquí. Ya estoy más que muerto. Y me matan. Me mandan granadas los Jotos. Venga. 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 Suban. 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 Un muerto. Dos muertos. Cambiamos a secundaria. Tres muertos. Sí señor. Lo que me hice aquí. Y lo que sigue. Lo que sigue. El supuesto hero. Que no eres más que un simple fanboy. Estos puercos. Toma mi air strike. Toma mi air strike. No sé cuántos air strikes vaya ya. Pero voy demasiado. Venga. 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 Fallo mío. Fallo mío. Fallo mío. Fallo. Uh. 10. Fallo verdaderamente mío. Apunté muy mal. En fin. Fallos de puntería. Bien. Voy a ver si puedo hacer más muertes. Me gustaría seguir aumentando mi número de muertes. Grabando mi número de muertes máximo. Me parece que fue de... Me acuerdo que un día llegué a las 70 y algo. Pero no estaba grabando. Así es que grabando mi récord sería como unas 45, 48. Ahora vendrá el típico que me dice. Yo me hice 1500 bajas en 5 segundos. Ya. Ya me los conozco. Pero bueno. Aquí está este tipo. A ver si le damos un... No. Ya lo mataron. Ya lo mataron. Es que no sabe jugar. Es que es un total y completo principiante. No. No mereces ese emblema. Ese emblema de verdad. O... No, no, no. Ah, qué asco me das. Ah, cómo me pongo, eh. Cómo me pongo cuando suceden este tipo de cosas. Ay, por favor. Por favor. Otra vez espalda. Otra vez espalda. Y tenemos reconocimiento avanzado de nuevo. Sí, señor. Espero que este video no se me arruine el audio. Se supone que ya lo arreglé. Fue un problema mío del micrófono. Que lo configure mal. Y bueno. Ya otro airstrike. Ah, qué bien. A ver si mata a alguien. Allí están todos en el spawn. Mata uno. Oh, a dos. Tengo la peor suerte con los airstrike. Venga, 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 venga. Que siga, que siga, que siga. Tengo creo que aún 25 segundos ahora para continuar matando. Ay, quiero matar más, quiero matar más. Venga, 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 venga. Puedo hacer esto, puedo hacer esto. Venga, venga, venga. A por el bomber, a por el bomber. A un bomber en 12 segundos. Lo consigo, lo consigo, lo consigo, lo consigo. Me debe quedar nada, me debe quedar nada. Venga. Ah, miren, justamente subo ahora mismo. Venga, 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 venga. Uno más, uno más, uno más, uno más. Uno. Se acabó el tiempo. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Uy, 55 bajas. 55, 10, 9 disparos a la cabeza. Como siempre digo, si das like, te suscribes y lo compartes. Me ayudas demasiado y ayudas a que esta comunidad crezca cada día más y más. Los quiero mucho chicos y nos vemos en un siguiente gameplay. Y por favor, deja tu preguntita en los comentarios. Recuerda que vas a salir en el video y serás saludado. Así es que chau, chau, gracias y nos vemos el siguiente día. ¡Suscríbete al canal!